¿Cómo se llama? Lucrecia Chávez Cruz ¿Qué edad tiene? Tengo 75 años ¿De dónde es? Aquí mismo San Pedro Nací y aquí Donde consigue la palma Compramos el cajiaco ¿Cuánto tiempo lleva Haciendo las artesanías de palma? ¿Cuánto tiempo Sigo trabajando? Desde 10 años empecé hasta ahorita 85 años trabajo Porque este sobrero Me ayuda para mantenerme ¿Quién le enseñó A hacer las artesanías de palma? ¿Quién me enseñó A aprender a hacer las palmas? Mi mamá ¿Cuánto tiempo Se tarda en hacer un sombrero? Estoy rajando palma Quitando, trenzando Se termina un sombrero un día ¿Cuántos tipos de sombrero hay? Hay hojas De una palma Y hay corriente de dos palmas Y hay hojereadas, poleadas Y dos palmas Cuatro tipos de sombrero Cuatro tipos de sombrero Limpiar la palma Para que no estorbe El momento que empiece a trabajar Lo mismo Sigo Para esto rajando así Que se termina Y luego Empiezo a sacar La palma de encima Sacar todo esto Para que la palma Que esté blandita Que no esté duro Es lo que El beneficio De este trabajo Se saca esto Ya Así se resiembra Se resiembra Una palma Y después Se va a colocar así Para que se acomoda Así se resiembra Y luego Vas a sacar surco Para empezar a trabajar Y luego Si terminé de hacer la copa Jalar el copa Para poder resembrar Termina la orilla Si Y terminé de hacer uno Empiezo con otro Lo mismo Sigo haciendo El trabajo Que empecé primero Terminarlo Y esto Y terminando esto Siempre sigo haciendo No me dejo de trabajar Para seguir haciendo Esto Chupita de sombrero Más Deminas El 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 announcements Gracias.